La representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Sudán, Mary Louise Siegelton, ha pedido esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional para ayudar al país devastado por la guerra a hacer frente a una creciente crisis humanitaria. Sudán es una pesadilla para sus 24 millones de niños que se enfrentan a todo tipo de crisis de protección como consecuencia de esta guerra, como el reclutamiento en grupos armados y la muerte y mutilación de decenas de miles de niños. Y lo que hemos registrado es en realidad solo la punta del iceberg. Están sujetos a desplazamientos masivos. Más de 5 millones de niños en todo el país han tenido que huir de sus hogares y la violencia sexual y de género es realmente muy grave, especialmente en las zonas de conflicto activo donde los combates continúan. Contar con una fuerza de protección para los civiles es realmente fundamental en esta guerra y en esta crisis. Como ya he mencionado, los niveles de abusos contra la población son graves y es fundamental que todas las partes en este conflicto respeten el derecho internacional humanitario y protejan a los civiles. Eagleton manifestó su esperanza en un alto el fuego y que más fuerzas de protección trabajen junto con la ONU para ayudar a los civiles y mejorar la situación humanitaria en Sudán. En UNICEF trabajamos con todos los socios para proteger a los civiles y especialmente a los niños y las mujeres. Tener una fuerza de protección internacional o algún tipo de fuerza de protección neutral podría ayudar a los civiles. Pero en última instancia, los combates deben cesar. Es necesario un alto el fuego y es necesario proteger a los civiles en este entorno.